La señora Laura Hidalgo El señor Toussaint, hipnólogo El señor Alexander Jacob Bex, concejal electo en la localidad de Agua de Oro, Córdoba Estamos en el aire, le estaba diciendo a Laura que tiene la misma sonrisa, esa preciosa sonrisa de siempre, de toda la vida ¿La viste alguna vez? ¿La han visto ustedes en cine? Sí, pasan películas Sí, pasan películas, me pasa a llorar muy chico Claro, es muy chiquito, comentaba ayer, Laura no, recién me comentaba que ayer justamente fuiste a San Telmo, ¿no es cierto? Aquí en la ciudad de Buenos Aires, al barrio de San Telmo ¿Y qué pasó? ¿El público te lo ha acontecido? Estuvo precioso, bueno, pasaron muchas cosas interiores Porque es muy lindo, mi marido y yo además somos fanáticos de los lugares muy típicos Nos encanta el puerto y nos encantan los pequeños catetines, tenemos mucha costumbre de café Él se ha unado a la costumbre nuestra, tan argentina, ¿verdad? Tan argentina Forma parte de nuestra cultura, ¿verdad? Sí, es cierto, cómo no Y entonces entrar a los cafés en San Telmo y caminar por sus calles y encontrarte a un muchacho que toca Bach en Bandoneón Es una impresión muy bonita, muy linda Y la gente, yo encuentro Buenos Aires muy vital, muy viva Me habían dicho algunos argentinos en San Diego que Buenos Aires está triste Vas a ver que hay muchas cosas que te van a llegar y te van a herir íntimamente Y yo no sé, yo no he vivido la experiencia de esa manera, no la estoy viviendo así ¿Cuándo fue tu último viaje, Laura? Hace nueve años Ah, nueve años A ver, no me enteré, no me llamaste, traintura ¿Cómo? Porque vine por circunstancias muy especiales ¿Ah, sí? Sí, había un enfermo en la familia y vine para estar con él Pero, este, nueve años en la vida de un país, yo creo que son notables, ¿verdad? Sí, sí, sí Yo no encuentro esa diferencia en Buenos Aires, sigue siendo lo que decimos mucho Hay ciudades grandes y hay una ciudad grande Y yo pienso que Buenos Aires es una gran ciudad Y sigue siéndolo a pesar de todas las cosas que le sucedan Y de pronto las baldosas caídas Sí, o las calles, las veredas Y las calles y las veredas Pero culturalmente es una ciudad muy importante Pero culturalmente y anímicamente sigue siendo muy viva Y deportivamente, ¿qué te parece lo que estamos viviendo también deportivamente? Y además la gente que hace los lugares Sí Es un semillero así maravilloso de gente productiva en el sentido talentosa Sí, sí Vos pensás que siempre, en alguna disciplina va a haber un argentino que se destaque en el mundo ¿No es cierto, señor Betts? Siempre, siempre va a haber un argentino que se destaque en lo que sea En ciencia, en deporte, artísticamente, científicamente Hospitales en todos lados y... Magníficos médicos Sí, de cierto Sí, ayer me encontraba yo con un gran médico cardiólogo californiano Ajá Y nos comentaba que la medicina en este país es una medicina que, sobre todo los médicos Sí, sí Son médicos que tienen una formación... Muy de avanzada Quizá los elementos no sean tan modernos, ¿no es cierto? Los elementos de ciencia, científicos Probablemente, pero la preparación... Quirúrgicos, más que nada Sí, pero la preparación del médico es muy buena en Argentina Bueno, Laura, contanos... A mí eso me fascina porque tengo un hijo médico ¿Seguro? Ah, ¿tienes médico tu hijo? ¿Qué especialidad tiene? ¿Tiene especialidad? Sí, se está terminando su especialización en medicina interna Ah, sí Y después probablemente continúe también en cardiología Ah, sí Y entonces, la medicina me interesa muchísimo Porque no sabes lo que es un médico hasta que no ves a un chico tuyo matándose estudiando la medicina Estudiando, claro Y después queremos que sigan en su carrera y que se les dé oportunidades Claro, claro Y que haya muchos hospitales y estén bien y bien equipados para que estén en su trabajo ¿Y tus hijas se casaron? Mis hijas se casaron las dos Ajá Karen y Dana Ajá Y yo estoy esperando tener la alegría y la bendición que tú ya tienes, Mirta Ah, dos bendiciones La de que lleguen los nietos Estamos hablando de los nietos ¿Verdad? Yo tengo dos nietos divinos, adorables Yo creo que es el estado ideal de la mujer, mirá El abuelazgo Yo pienso que es la bendición más grande que puede tener una persona Ver hijos y después hijos de los hijos Es cierto, sí, es una bendición del cielo, sin duda Bueno, ¿qué te trajo a Buenos Aires? Muy bien que estoy esperando a ser abuelita Pero vas a hacer en cualquier momento Hace poco que se han casado las chicas Además me contaste recién con muy poca diferencia Creo que en el término de un mes y medio, dos meses se casaron las dos, ¿no es cierto? Con una diferencia de cinco semanas estuvimos preparando ajuares Pero así a la antigua, ¿eh? ¿Ah, sí? Desde su chest, su arcón A preparar sus acuares y los showers Y a gozar cada minuto, cada instante con ellos Muy lindo ¿Qué te ha traído a Buenos Aires, Laura? Además de ver a tu familia Vos sos muy familiar, sos realmente una persona muy... Nosotros somos una familia muy pequeña Y muy pequeña la que llegó a Buenos Aires Ahora la familia se hizo grande Hay muchos sobrinos y hay sobrinos nietos Y un sobrino bisnieto ¡Opa! ¡Qué barbaridad! Porque mi hermana, que es la mayor y yo soy la menor Se casó muy jovencita Y acaba de tener su primer bisnieto Entonces la familia se ha agrandado Y yo vengo a ver sobrinos que no conozco Este primer bisnieto de mi hermana Compartir la alegría con ellos ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! Y además por un motivo muy lindo Porque en este espacio de tiempo Que no nos hemos visto Empecé a escribir poesía Y se editó mi primer libro de poemas en México Y ahora me da un gusto enorme Una gran emoción presentarlo acá en Buenos Aires Aquí en Buenos Aires ¿Cuántos años hace que te retiraste, Laura, de la actividad? 30 años ¡Qué barbaridad! Desde las campanas de Teresa 30 años Bueno, después de las campanas de Teresa Todavía filmé una película en México Ah, en México hiciste Pero aquí en la Argentina te retiraste con una película Yo fui al estreno, me acuerdo En el metro, si mal no recuerdo Con Carlitos Schlipp con el que tú has trabajado Tantas, tantas películas Este es el libro de Laura, aquí lo tenemos La Casa Cuesta ¿Por qué La Casa Cuesta, Laura? La Casa Cuesta se está tomado de un poema mío Gracias Que habla justamente de que si has sido inmigrante Como he sido yo, a una edad muy pequeña Probablemente de alguna manera continuará siendo inmigrante toda tu vida En mi caso, no en el de mi familia En cada Buenos Aires Si no se han movido Y aquí están todo lo que es mi familia Salvo un sobrino que está en San Francisco Se han quedado en Buenos Aires Y casi en el mismo barrio Con pocas calles de diferencia, ¿verdad? Pero mi sino probablemente haya sido el de viajar Entonces digo que como el caracol Cada vez que en mi casa lo hago Mi Casa Cuesta Es el título Ese es el título Y lo vas a presentar hoy mismo, ¿no es cierto? Se presenta mañana Mañana en Hipopótamo Gracias a Bruno Gelber Porque mi contacto con Laura Era siempre a través de Bruno Gelber Pero yo a mi vez fui quien le dio tu teléfono A Bruno para que se contactara con vos Sí, sí, sí Un día me dijo Yo mi locura Porque es íntimo amigo mío Saben de quién les hablo, ¿no es cierto? El gran maestro El gran maestro Gelber Un día me dijo Mira, mi locura es conocer a Laura Digo, ya sé por qué Porque te pareces a Laura Hidalgo Tiene tus ojos Tu boca Tu sonrisa ¿Es cierto? Podría ser hermano Podría ser tu hermano Sí, sí Bueno, total que le di el teléfono Y en un viaje posterior me dice Chiquita, la encontré Estuve con ella Bueno, y le dio una enorme alegría Y estuvimos hablando mucho De muchas cosas Y de Buenos Aires Y él en una oportunidad me preguntó Laura y el cine y el teatro ¿Volverías al teatro, al cine? Y le dije No, no, no está en mis planes Claro Yo pienso que ese ciclo mío ya se terminó Mirá la foto que estamos viendo ahí Esto podría ser de las campanas Sí, es de las campanas de Teresa Con Jorge, muy bien Mirá, qué notable ¿Qué trajo esto? ¿Cómo consiguieron esto, chicos? Guillermo, ¿no? Guillermo Alamo Seguro, seguro Fuiste vos que trajiste todo Muy bien, muy bien Así que totalmente retirada El cine nunca más No, 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 no creo No se puede decir nunca más ¿Verdad? Pero no, no está en mis planes hacer cine Estoy muy entusiasmada Muy contenta Muy agradecida De poder escribir Lo que yo siento Comentaba que ahora estoy diciendo Mi propio diálogo Ajá No el que nos escribió No los ajemos Ahí estábamos viendo otro afiche ¿Cuál era? ¿La orquídea esta? Yo les quiero decir que Laura Hidalgo La cara de Laura Hidalgo Ha sido de las caras más lindas del cine argentino Sigue siendo una preciosa Y eso dicho por Mirta Legrán Que tiene la cara hermosa Por Dios Esos ojos Cuando apareció Laura ¿Cuál fue tu primer película? ¿Con Armando vos fue? Sí, fue su última pelea Su última pelea fue, sí Pero ahí no estabas todavía Porque hiciste muchos personajes de Mujer Fatal Le hacías la fan fatal en esa época Bueno, yo creo que probablemente son las películas que más han quedado Pero por ejemplo Perdón, Laura, por interrumpirte No era una fan fatal No, no, tú no Acá tenemos un galán común Carlos Tonsos Ah, Carlitos Tonsos Que trabajó en una de sus últimas películas con Sí, la de Los ojos, color del tiempo La de Los ojos, color del tiempo Sí, dirigida por Amador Y después conmigo, ¿verdad? Es cierto Te quería decir que se acaba de hacer en España una nueva versión del túnel Justamente de Sábato Sí, yo estuve hablando con la mujer de Sábato Así es Continuamos una amistad muy linda Con Matilde Con Matilde Sí Y me contaba que se filmó una película en España Con el túnel y probablemente se haga otra en Italia ¿Ah, sí? Dirigida por un gran director italiano Yo les quiero recordar a las generaciones actuales Que no nos conocen de esa época del cine argentino A usted, señor Betz, que vivía en Malvinas Y no debía haber cine argentino allá, seguramente Claro Pero les quiero contar que había Había grandes estrellas en el cine argentino Laura Hidalgo era una de ellas No podemos dejar de mencionar a Zuly Moreno Que era una estrellísima Las Legrand, más que nada, Mirta Porque Silvia ya se había retirado Amelia Vence Amelia Vence Mecha Ortiz Olga Subarri Y bueno, eran realmente figuras muy, muy fuertes del cine argentino Existían las grandes estrellas Aquellas estrellas que el público iba exclusivamente a ver esa figura Lamentablemente hoy día ha desaparecido Porque ha cambiado la historia del cine La temática Ha cambiado la mentalidad El Star System, como llaman en los Estados Unidos Pero Laura era una de las grandes, grandes estrellas Cuando no la vimos más Yo me decía Pero todo lo lindo se lo llevan afuera María Duval que no había mencionado María Duval que no había mencionado Yo creo que el cine actual argentino Si no es el cine de las grandes estrellas Es un cine que está teniendo en estos momentos Una gran repercusión Yo diría más que nada que es un cine de grandes temas Más que nada los argumentos, las historias Un cine de denuncia social Un cine realmente a veces un poco politizado Pero un cine que está teniendo una repercusión enorme en el mundo Como que ganamos el Oscar ¿Qué te parece? Yo jamás imaginé vivir para asistir justamente a la entrega de un Oscar Una película argentina Eso que decíamos cuando hacíamos cine nosotros Cuando hacíamos estas películas argentinas de la época de oro Pero ¿Quién se cree? ¿Que ganó el Oscar? Sí, ganó el Oscar Hace un año en Barcelona pasaron una semana de cine argentino Ah, sí Y tuvo un éxito Una gran repercusión Y en Sorrento ahora acaba de recibir premios Las películas argentinas también Tenemos grandes creadores Vemos el pago en festivales siempre Siempre Antes yo te vi en un festival En el festival de Cannes Fue una película tuya Y una película mía Sí Al mismo tiempo Sí, sí Pero el cine de ahora es un cine muy interesante Y de muy buenos actores ¿Has visto cine argentino? Sí Sí, he visto la historia oficial Ajá Y he visto con mucha alegría Y con grandes aplausos Que había largas colas Para ir a... Para ver esa película Y no solo a ver esa Cuando yo hablaba del Oscar Me refería a la historia oficial Camila También Camila Y este... Hombre, mirando al sudeste Tenés que ver acá Seguramente lo han dicho Sí, sí me han dicho Y además estoy viendo mucho teatro Ah, también Estuviste viéndolo de Madanes, ¿no? Estuve viéndolo de Cecilio Madanes Al que admiro mucho Es un gran director Sábato, domenica, lunes ¿Cómo se dice lunes? Lunes 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 Yo no hablo italiano No, lunes, ¿no? Lunes, lunes Bueno Vamos a un corte Actores que siempre ha habido, ¿verdad? En el teatro En la Argentina Pero excelentes Excelentes Vamos a un corte entonces Y volvemos enseguida Ya estamos de vuelta Gracias por ver el video Gracias